Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidido a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos aquí a Carlos Canales, periodista, escritor, amigo nuestro, alguien que tiene una cultura que a mí me desborda, sabe hablar de todo, conoce de todos los temas y con el que da gusto charlar. Y hoy vamos a conversar con él. Y vamos a conversar en primer lugar, y de ahí iremos tirando el hilo, en primer lugar de lo que es una de sus facetas más destacadas, que es su labor como escritor. Entonces, tienes una cantidad ingente de libros publicados y la mayor parte de esos libros tienen que ver con el ámbito de la divulgación histórica. Entonces, lo primero que te planteamos es, ¿cuál es el papel de la divulgación histórica en nuestro tiempo? Sabiendo que nuestro tiempo es un tanto peculiar. Pues, básicamente, dar a conocer lo que se está olvidando. La divulgación histórica, que siempre existe y probablemente existirá, porque al fin y al cabo es poner al alcance de todo el mundo lo que es su pasado, sus tradiciones o el origen, su historia, el origen de quiénes son, se convierte en una necesidad cuando, por muchas razones, las hay de muy variado tipo, y por muchas causas, el conocimiento de la historia, del pasado, o se tergiversa, o se olvida, o se ignora. Eso está pasando a día de hoy. Se tergiversa, se ignora o se olvida. ¿Entiendes que eso está pasando? Ha pasado, ha pasado. De hecho, digo ha pasado, echándonos más hacia atrás, porque el actual boom de la divulgación histórica, con manera menor que herida, por eso ahora mismo a mí me preocupaba un poco, viene derivado de una necesidad, de un hecho. Es un fenómeno económico estándar, es decir, ante la falta de cubrir una laguna o el sentimiento o el sentir de que existe un vacío, pues eso se cubre. ¿Cómo se cubre? Pues de la manera en principio más sencilla, con monografías o con trabajos asequibles a todo el mundo que le hagan recuperar o conocer a la gente todo aquello que entiende que se ha perdido. Vale, ¿y cuál sería entonces, porque dices, la divulgación histórica pretende recuperar algo que se ha ignorado, se ha tergiversado, se ha olvidado? ¿Por qué sería necesario recuperar y conocer ese pasado? En un mundo moderno que aparentemente no necesita del pasado para discurrir, ¿no? Es imposible necesitar del pasado. Bien, es imposible no necesitar del pasado. Eso te lo compro, vaya. Vale, vale, pero ahí, cuidado que aquí hay un matizmo importante a veces de quienes desconocen del pasado están condenados a repetirlo. Bueno, no, a veces es mucho mejor repetirlo, a veces es mucho mejor no repetirlo, o sea, también depende de las situaciones. Eso ahí hay muchos falsos mitos, ¿no? El motivo es que principalmente en toda sociedad hay un elemento de identidad, ese elemento es el núcleo que forja y une las materias que se pegan, es como un imán. Entonces, si eso se rompe, esa sociedad se muere. A ver, tiene que haber, perdona que es que son ideas que quiero recargar, tiene que haber un núcleo de identidad en la sociedad. Es que si no existe una identidad de algún tipo no tienes forma de comunicarte, te conviertes... Voy a poner un ejemplo brutal, que no se me enfade ninguno de los oyentes o el que pudiera estar viendo, y sea de las Bamas. Es un ejemplo perfecto. Las Bamas. Tú puedes construir naciones comercio, todas las islas del Caribe, la mayor parte de ellas son estructuras nacionales que tienen poblaciones de origen diferente, por eso de la India, británicos, antiguos descendientes de antiguos siglos africanos, gente venida de todo el planeta, que en realidad carecen completamente de una identidad más allá del idioma que hablan, de la estructura de gobierno que tienen, que estaría dado en una colonia que fue. Realmente todo el mundo en esos lugares suele ignorar el pasado, suele importar de un blé de lo que ocurrió, no suele tener un armalgama de identidad y no suele tener tampoco ningún futuro que no vaya a rebufo de algo. ¿Por qué? Porque en el fondo no son mercados que tienen una bandera y una estructura nacional, pero no son mercados. Eso ya está pasando en el medio planeta ya. Sí, pero ese es el rasgo característico del mundo contemporáneo. Lo que pasa es que en parte fue la propia sociedad occidental, que es la única cultura, la única, lo repito, civilización dominante en el planeta, que cuando tuvo su éxito absoluto a partir de 1945, no supo llevar o no quiso llevar a cabo algunos procesos bien, tal vez por el enfrentamiento de la Guerra Fría, tal vez no podemos discutir de algunos motivos. El hecho cierto es que una parte enorme del mundo era artificial ya en sí mismo. Copió un modelo, el modelo de los Estados de Naciones, que había nacido después de la paga de Desfalia en 1648, y que regía el orden europeo y lo aplicó forzosamente, es decir, por narices al resto del planeta. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, en África es la existencia de naciones que no existen, son tiralíneas trazadas por potencias coloniales, donde se mezclaron a pueblos con ideas diferentes, quisieran o no. Entonces, las consecuencias de todo esto son, evidentemente, inestabilidad, desorden, y en cierta manera, la primera palabra no me conocía, que es caos. Vale, pero, entonces, el mundo moderno tiene una simiente de caos, esa simiente de caos se ha ido trasladando, por decirlo así, desde la paz de Vesfalia, que por cierto, quien fue derrotado en la paz de Vesfalia fue el Imperio Español, ¿no? No, lo que digo tampoco es que no es que tanto, no, lo que digo es que fue el modelo de organización europea, de los europeos, de los organizaciones europeos que surge la paz de Vesfalia, se extiende al mundo, por narices, porque como Europa extiende todo su poder a todo el planeta, acaba imponiendo su modelo. Pero, claro, es que luego hay un montón de factores, la historia o el pasado, el presente, es decir, no son cosas sencillas que digas, bueno, eso hay un factor, y a partir de ahí lo construimos, es decir, yo qué sé, vamos a poner ejemplo, factores medioambientales, sequías, hambrunas, desplazamientos masivos de población, guerras, elementos religiosos, elementos culturales, elementos de cualquier otro tipo pueden hacer o pueden provocar situaciones que alteran o cambian lo que hubiera sido el devenir normal de las cosas. Hay un hecho un día, creo que fue Churchill que lo dijo, que el ser humano, es decir, la civilización está siempre a un minuto de la barbarie, siempre, o sea, en contra de lo que crea la gente es algo muy débil, es un eslabón que como lo rompas, luego no lo reconstruyes, perdón la expresión, ni de coño. Vale, pero entonces tú entiendo que lo que nos estás diciendo es, frente a esa situación de caos que propicia la modernidad, de inestabilidad, un rasgo fundamental de esa inestabilidad es que ese imán de cohesión que serían las identidades, se vacía. Se está rompiendo. Y la divulgación histórica puede contribuir a reconstruir ese imán y no producir esa pérdida de inestabilidad. Intenta reforzar por lo menos identidades culturales e incluso en mundos calidoscópicos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sería una buena solución para el mundo, que tal vez nos evitaría en el futuro multitud de ganas. Voy a poner un ejemplo. Yo soy de Real Madrid, por ejemplo. Es decir, actualmente tú puedes viajar por todo el planeta y encontrarte con gente que es de Real Madrid. Exactamente igual. Y dices, bueno, forma parte de tu identidad cultural, no eres simplemente de Real Madrid, pero puedes ser de Bhutan, de Birmania, de Cailán o de Madrid. Y da igual. Y el equipo, dice, bueno, es que los jugadores han nacido en Leganés, ¿no? Como ellos han podido hacer, en Madeira, en la Saboya Italiana o en China. Está absolutamente igual. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están cohesionando la identidad de Real Madrid? Ninguna. Una historia, una trayectoria y un modelo. Es decir, ese modelo puede ser absorbido y entendido por todo el mundo. Pues bien, exactamente igual se pueden convertir las estructuras nacionales en el futuro. Yo puedo sentirme español, me puedo sentir castellano viejo, y puedo estar viviendo en Australia. Y estar en Australia tomando cerveza mao, rodeado de españoles, viendo un partido en Real Madrid. Pero puede ocurrir exactamente lo mismo con estudiantes australianos que están en Madrid, que se reunen con neozelandeses. Sí, pero ese proceso... Y vas formando identidades que son como un calidoscopio, que están junto a otras, sin necesidad de mezclarte con ellas, o sin necesidad de despreciarlas o enemistarte con ellas. Entonces, al final, puede que vayamos a un mundo donde las fronteras sean algo cada día menos importante, pero existe de todo. Desde elementos de criptomoneda, sistemas que alterarán las estructuras banqueras actuales, movimientos de capital que son actualmente imparables, sistemas donde la identidad en el sentido tradicional se muere. Entonces, eso obviamente genera miedo, genera inestabilidad y genera la sensación de horror al vacío, de que vamos a algo... Claro, es que es normal que se surja ese horror al vacío, porque lo que estás diciendo es que desaparecerían las identidades tradicionales, que son las que son ese imán en torno al que se construya realmente un proyecto colectivo, y lo que surgiría sería un inmenso mercado universal, esa globalización... Donde las identidades sean solamente tus elementos culturales. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo... Sí, yo soy de Madrid, o soy del heavy metal... Exacto, o no, o algo más sencillo. Vamos a hablarlo con elementos naturales de naciones. Probablemente en el futuro todo el mundo se comunicará en español, inglés o chino, ¿no? Imaginemos. Pero eso no impedirá que tú puedas ser estoniano. Yo leo una lengua que hablan cuatro gatos, pero bueno, que es la tuya. Entonces, en cierto entorno tú serás estoniano porque tendrás un elemento de identidad que te separará o te diferenciará de los demás, sin que eso signifique que cuando tú viajes por el mundo no hables los idiomas francos de comunicación universal. Bueno, es un ejemplo perfecto, o sea, donde el idioma que tú hables no significará que tengas una identidad relacionada con él. Pero, ¿de verdad crees que eso que estás planteando como horizonte de futuro... No, podría ser. Es un horizonte probable. Es un horizonte probable. Y algo más. ¿De verdad crees que no es otra forma de inestabilidad? Sí, la genera de una manera muy grave. Además, es que la genera. La genera. La provoca en sí mismo. Pero fíjate que detalle. La crisis en la que ahora mismo está viviendo... Bueno, crisis. Parece que la hemos salvado porque ni siquiera ha empezado. Porque ni siquiera ha empezado. Pero la crisis que está viviendo ahora mismo la Unión Europea... Fíjate que el detalle es que se empieza a vivir en dos claros frentes. Hay un frente de ultraderecha y de izquierda que son exactamente iguales. Exactamente iguales en sus pensamientos. Menos son dos o tres elementos mínimos. Que podría ser el control o no de la inmigración. Y en el caso del otro lado, de lo contrario, la atribución o no de valores inmateriales eternos. Como pueden ser la religión, la patria, la bandera, etc. Pero por todo lo demás coinciden en prácticamente la totalidad. ¿Por qué? Por son enemigos de la globalización comercial y de la internacionalización del mundo. O sea, son búsquedas diferentes de características identitarias en un lado. O directamente, perdón la expresión, pasadas absolutamente de rosca de época, de siglo y de lugar. Pero que hay gente que le hace la ilusión de pensar que es un moderno cuando está hablando de algo que ya era muy antiguo en el siglo XIX. O sea, eso a la larga genera un conflicto que yo sé quién va a ganar. Obviamente va a ganar la internacionalización seguro. Los identitarios perderán seguro en los dos lados. Pero hay un factor que pudiera evitar un conflicto. Que es que la identidad de verdad se convierte en un núcleo de no enfrentamiento. Fíjate que detalle que los partidos políticos que intentan aplicar medidas identitarias en Europa Occidental ahora, lo que quieren es volver a las fronteras. Vuelves a Vesfalia. Vuelves a 1648. Y dices, y los que están en lo contrario a los que quieren volver a 1648, están en una revolución comunista que demostró ser el mayor fracaso de la historia humanidad. Entonces, es decir, no tienes... No, es que les estás haciendo ganar a los que te quieren eliminar eso. Porque tú mismo te estás suicidando. Es decir, que es una... O sea, ni la opción. Claro. Por decirlo así, un identitarismo diferente. Claro, si volvemos al... De volver a las fronteras de Vesfalia. Claro, a la nación de fronteras, por bueno. Y tampoco la alternativa, por supuesto, del fio marxismo. Claro, de volver a modelos marxistas que no van a ningún lado. Entonces, fíjate que interesante, porque hay un ejemplo muy curioso. Yo cuando discuto con los... Yo me no soy identitario en cierto modo, pero cuando discuto... Porque además me gusta mi país, mi extracción... Bueno, y escribes libros o listos de España. Lo cual no significa que viaje por todo el mundo. Entonces, y curiosamente, curiosamente, yo les ponía un ejemplo muy... Bueno, tú sabes que de los libros míos que no son tanto de divulgación, sino además de investigación algo más profunda, yo tengo algunas cosas publicadas sobre la guerra carlista. Sí, sobre el tema del carlismo... Sobre temas muy concretos, muy específicos. Bueno, pues, les ponía un ejemplo. Es decir, dices, bueno, ¿qué significa movimiento identitario? Entonces, tú dices a un identitario actual y le dices, ¿has oído hablar de los migralistas, o de los que quieren volver, o de los vendianos franceses, o de los carlistas españoles? Entonces, casi nadie lo conoce. Y dices, bueno... ¿Y eso sería el movimiento identitario? No, eso sería los que a los identitarios les parecen cavernícolas. Claro, pues, exactamente es lo que piensa el liberalismo internacionalista de los identitarios. O sea, exactamente lo mismo. Es decir, tú estás en un paso más atrás. O lo que piensan de los de izquierda marxista. Dices, bueno, pero chicos, es que estéis a la media. ¿Dónde vais? Y entonces, claro, creas conductas de perdedores. Que va a perder, seguro. O sea, que va a perder, pero no tiene ninguna posibilidad. Y entonces, ¿cómo puedes hacer frente al liberalismo internacionalista? Bueno, es que el liberalismo, como tal, puede ser identitario. Cuidado, luego pongo varios ejemplos. Vale, no, pero estamos hablando de un liberalismo internacionalista. Sí. Entonces, ese liberalismo internacionalista, que vacía el mundo de identidades, que reduce las identidades casi a una cosa personal, que te permite decir, soy del Madrid y de Toledo y vivo en Australia. Exacto. Vale, pero esas son microidentidades de consumo particular tuyo. Es que la microidentidad... No generan verdadera cohesión. A los que quieren destruir... ¿Cómo paras eso? Es que no lo puedes parar. El problema que existe es que los que quieren destruir la estructura que tenemos ahora mismo buscan eso. Que tú generes microidentidades que no sean un obstáculo para los que de verdad quieren internacionalizar el mundo. Claro, es que la microidentidad, por decirlo así, no es un obstáculo. Exacto. Bueno, pero habrá que... Vamos a ver, para... Yo no quiero como tal en las conspiraciones, pero yo sí quiero en los ritmos. Entonces, lo que está clarísimo es que las entidades europeas las quieren destruir. Las identidades europeas las quieren destruir. Claro, eso es evidente. Eso es evidente. Eso es evidente. Clarísimo. Hay un objetivo que solo quiere destruir, como sea. Y se destruye con dos armas. Las microidentidades, por decirlo así. Y el internacionalismo liberal. El internacionalismo liberal... Bueno, es que el liberalismo no es exactamente un tema internacional. El liberalismo es una cuestión de conductas de carácter de tipo político social. Que es decir, que te pueden llevar al internacionalismo o no. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, lo va a entender a cualquiera que le guste la historia. Entre la confederación de Estados Unidos y el norte, había muchas diferencias. Sociales, económicas, de características de la estructura de la población. Incluso de características de la forma de producción. Lo que no había ninguna en la ideología y en la política, se lo llama la esclavitud. Eran exactamente iguales. O sea, eran igual de demócratas los sureños que tenían esclavos, que los del norte que los que tenían esclavos. Otro ejemplo, que tuve una excursión, que no lo entendía ni lo que estás diciendo. No, es que los africanos eran nazis. No, los africanos eran racistas. No ha habido nadie en el mundo. No es nazi que un africaner, pero siempre es que son libertarios absolutos. Es el pueblo más libre del mundo. Era el internacionalismo radical. Claro, y otra cosa es que son racistas. Racistas liberales, pero no nacionalsocialistas. Pero si eso es el Estado, que es lo que más odian del mundo. ¿Cómo va a ser nacionalsocialista un africaner? Que lo que le gusta es estar en la granja y que no le manden idiosos y que no tiene... Y que no haya estado casi. Y que, claro, no, Estado cero. Solamente eligen lo que eliges tú, el alcalde y ya es mucho. Es decir, que es exacto. Hay miles de variantes y de formas sobre cómo concebir el futuro. El problema que hay es que solo hay uno que armoniza a todos. Que es el enemigo de todos los demás. Que es que esa especie de internacionalización globalista absoluta y total, esa sí sabe lo que quiere. Esa sí sabe lo que quiere. Pero esa es la que manda, esa es la que está dirigiendo la cosa como toda la historia. Es que los enemigos de ese modelo se subdividen en miles de variantes que encima están enfrentadas entre ellos. O sea, a ver, el retrato que tú haces es como que, tú has dicho, no creo en las conspiraciones, creo en los ritmos. El ritmo es el de una locomotora. Hay una tendencia clarísima hacia el Internet, al que el mundo se va a convertir en una aldea global. La famosa frase es una realidad ya. Vale, la aldea global en la que las identidades europeas van a ser destruidas. Eso es necesario porque son... Pero no porque tienen que ser necesarios porque es Europa, sino porque el modelo de Estado es lo creó Europa. Y hay que arrasarle. Es que si no rompes eso, nunca... Vale, pero una cosa, para intentar un poco, aquí en el aullido del logo, claro, todo esto tenemos un poco de poner pie en pared y tratar de entender. Me dices, la locomotora de la historia o el ritmo de la historia es esa internalización globalista, liberal, esa destrucción de las identidades fuertes mediante las microidentidades... Por cierto, es muy poco liberal. Es muy poco liberal en el sentido que el liberalismo es una cosa que está apuesta siempre al liberalismo, al liberalismo tradicional, al libre cambio de la vida que evolucionó en el siglo XIX, hace lo que entendemos por pensamiento liberal. Si hay algo que está absolutamente opuesto a eso, es la concentración de poder en pocas manos y la existencia de estructuras demopolistas globales. Bueno, eso es a lo que vamos, pero es a lo que vamos. Pero de una manera muy disfrazada, muy disfrazada, sobre estructuras estatales muy débiles que no puedan impedir que los grandes capitales, grandes fortunas o los grandes instrumentos de poder sean tan poderosos como los Estados. O sea, no hace falta ser un género para saber que hoy en día en el mundo hay empresas mucho más poderosas que Estados. Corporaciones más poderosas que países humanos. Mucho más. Personas incluso más poderosas que países. Vale, pero entonces, a ver, es que el retrato de todo esto es un tanto pesimista, porque lo que planteas es que esa locomotora de la globalización neoliberal no puede ser parada, ni desde las derechas identitarias, ni desde las izquierdas de los marxistas, y al mismo tiempo el resultado que van a tener es la destrucción de las identidades europeas, que van a ser compensadas, entiendo que la pérdida de esas identidades se va a ver compensadas con las microidentidades. Soy del Madrid, soy del heavy metal, soy... Eso es una posibilidad, pero luego hay factores discordantes que no encajan bien, por ejemplo, el Islam. Claro, el Islam no encarna, entonces está jugada. Que es la religión que más crece en el mundo. Ah, es la que más crece. Sí, con una diferencia brutal, además. Brutal, brutal, brutal. O sea, al ritmo que va, ahora mismo, todavía hoy, es grandísimo, pero no es lo que va a ser dentro de nada. Va a ser más grande. Y luego, otros elementos distorsionantes que son realmente preocupantes. Yo hace poco puse, me acuerdo que no se puse en Facebook, en mi página web, puse una cosa muy curiosa. Hice un círculo que tenía como centro las Islas Stratlein, unas islas que estaban enfrente de Vietnam. Esas islas, tracé un círculo y entonces salió al mundo entero. Digo, tres de cada cinco personas viven dentro de este círculo. Tres de cada cinco. Todas. Tres de cada cinco en el mundo entero. Eso es real. Eso es real. Eso es real. Uno de los países que están en ese círculo. Tres de cada cinco. Dentro de cien años serán cuatro de cada cinco. Con un problema. Las Islas Stratlein, que son lo que está justo en Almeria, es uno de los mayores focos de conflicto futuro del mundo. Porque tiene lo único que le falta a China. Reservas de energía prácticamente. Estrónico, más natural, o lo que sea. Y es un sitio reclamado, por lo que sea. Bueno, ¿tiene por qué ocurrir algo así? No. Pero ese problema es distorsionante porque, por cierta manera, si la población ha pesado, es una balanza, hay una parte enorme de la población que está pesando sobre un espacio muy pequeño. Y ese espacio muy pequeño, encima, no tiene recursos ya. Entonces, es decir... Vaya, es que tú eres pesimista. No, no, pero vamos a seguir moriendo factores posibles recordantes. El otro día me acordaba uno leyendo un libro fabuloso del año 60, que es la Anencia del Hombre, de Chicalda. Cuando decía, por ejemplo, Isi, él contaba una anécdota en el libro, fabuloso. Él escribe el libro antes de que nazca lo que se llama el círculo, bueno, el óvalo de hielo. El óvalo de hielo es el objetivo ruso, después de los conflictos con Lusuri-China en el año 68, cuando Rusia, que apoya a Vietnam y la guerra contra Estados Unidos, y que se está extendiendo, como el mismo Evers-Neil, que llega después de ese momento, decide que China también es un enemigo. Entonces, China, que ya era enemigo de la India desde la guerra de 62, que habían tenido en la frontera del Himalaya, se ve rodeado de países enemigos. Pakistán, que es filoamericano, y por un lado, es decir, la India, que es enemigo suyo desde 62, y la Unión Soviética y Mongolia, que forman parte del Pacto de Básquez. Entonces, al final, estás enredado, y Vietnam, que está apoyado por los soviéticos. Entonces, tienes a la China entera rodeado un círculo, del que no consiguen salir. Está exactamente igual, no sale. Para conseguir sus materias primas en Asia, los chinos necesitan dar una vuelta enorme por mar. Tienen que bajar por un montón de territorios, controlados todos por raciones enemigas. ¿Cuál es la única solución de China? Pues cortar, de alguna manera, alcanzar la posición del Golfo Pérsico, donde tiene sus materias de energía en Irán o en el Golfo, por una vía terrestre. ¿Cuál es la única vía terrestre que tienen? El paso de Wakán. Una opinión franca, que une el Shinkian chino con Afganistán, y desde ahí con Irán. Y desde ahí podrían llegar al Golfo. Pero casualmente, Afganistán está en manos de las naciones occidentales. Claro, que le ha colocado una cuña detrás. Y la han vuelto a cerrar. La han cerrado la única puerta que tenía. Siguen exactamente igual. Entonces, estos factores discordantes, Calder hace un comentario que me pareció genial. Dice, en los años 60, además yo no lo conocía. En los años 50 hubo un plan soviético para conseguir que los vientos cálidos del Asia sur-oriental entraran en Siberia. Dice, ¿cómo? Y se pensaban volar mediante minas nucleares, detonar bombas atómicas en los pasos de las cordilleras del Altai, para generar entradas de vientos que podrían llevar vientos cálidos de Siberia? Afortunadamente no hicieron ese mercantil parque. Pero dada la ingeniería soviética, que se ha grabado el mar de Aral y tal, lo hubieran podido hacer perfectamente igual. ¡Mala mía! Entonces, cuando alguien se plantea las cosas así, él pone una exageración. Una exageración que se puede cumplir ahora, pero que era inimaginable en el 62. Dice, ¿y si de repente el Himalaya se deshelara? Se empezó a perder por calentamiento global, ficticio, agua. Eso afectaría las cuencas del Ganges, de los grandes ríos de la India. Y si la India se empieza a morir de sed, ¿qué hacemos? Tiene 1.200 o 1.300 millones de habitantes. ¿Has leído el libro Campamento de los Santos? Sí, 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 sí. Es un clásico. No hay falta decir mucho más. Hay miles de factores que no conocemos que distorsionan la realidad. Entonces, realmente no sabemos cómo va a ser el futuro, pero es que no tenemos ninguna posibilidad de predecirlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vale, pero tú, vamos a ver, no tengo ninguna posibilidad de predecirlo, pero tú lo que has dicho es que hay unos ritmos. Y en realidad esta conversación está girando alrededor de un ritmo que tú estás retratando, en el que se va a producir la desaparición. Ese ritmo se puede ver afectado por cosas que no tenemos ni idea de lo que son. Voy a poner un ejemplo. No, las conspiraciones nunca tienen éxito. Bueno, hay muchas y están enfrentadas entre ellas, pero claro que las hay. Tiene un ejemplo de conspiración de éxito. Una panda de Sarrapadillos Servios, que a principios del siglo XX deciden que la mejor manera de crear el reino de los eslavos del sur, es decir, la Yugoslavia, uniendo a bosnios, serbios, croatas, eslovenos y macedonios es acabar con el Imperio Estrúngaro, esa celda de naciones. Y estallan a la Primera Guerra Mundial. Se cargan a un tipo que va a visitar a Sarajevo, se carga el mundo entero. Y estallan a la Primera Guerra Mundial, que es que no vale la Segunda. Todos los imperios existentes, según Rusia, según el Imperio Estrúngaro, según el Imperio Estrúngaro y según Alemania. Sí, sí, sí. Se cargan los cuatro, porque un tío le pega un tiro a un tío en Sarajevo. Sí, sí, que la historia sería siendo impredecible a pesar de su ritmo. Exacto. Y a nivel escaso, bueno, no, es que el conflicto empezó, fíjate, por un enfrentamiento de tu ponencia, no lo enfrentó, empezó porque un talado le pegó un tiro a un archivo de hostia y se empezaron a aplicar tratados secretos que las ponencias no conocían. Y está ya la Primera Guerra Mundial. A ver, para retomar un poco el tema de la identidad, claro, hemos hablado, fíjate, lo que acabas de contarnos en un ratito, vamos a poner un poco el foco más concreto. ¿Cómo se trasladaría esta problemática? A grosso modo, en España. Pues muy fácil. Porque en España el problema de identitarios salta a la vista. Sí, perfecto. No somos españoles y no somos plurinacionales, no somos plurinacionales. Un ejemplo, un ejemplo, para quien también te entiende en lo que estoy intentando explicar, a ver si consigo, de acuerdo a lo que hagamos, porque el problema español también está en lo que hagan los franceses, que es nuestro principal cliente. Por ejemplo, ¿no? Que bueno, a nosotros, sinceramente, no sé con lo que haga Trump, pero te aseguro que lo que haga Francia no. Es decir, estos detalles, que son parecen bobos, no lo son. Si mañana Francia se convierte, hagas tú lo que hagas, por muy bien que lo hagas, eres un genio, lo bordas, lo haces tú fenomenal, y gana el EPEC y cierra fronteras. ¿Y entonces qué hacemos? Vamos a poner ejemplo absurdo, ¿no? O, da igual, vamos a poner un ejemplo histórico que yo creo que se va a entender muy bien. Yo últimamente me he convertido en un defensor de Godoy. ¿De Godoy? Sí, Godoy en un tipejo. Vaya, joder. En un quedadura y un tipo... Ahí no vamos a estar de acuerdo. No, y un tipo impresentable. Todo lo que tú quieras, pero que habían tenido un problema que no tenía, y tenía todo el reino. Bueno, tú tienes dos opciones en el año 1800. Primera opción, quieres ser neutral. Ah, ah, los franceses no te dejan ser neutral. Porque si eres neutral, eso quiere decir que comercias con Inglaterra, con lo cual te invaden. Estás en guerra con ellos. Opción dos, no ser neutral. Venga, valió con Francia, porque si no, entonces te atacan algunos ingleses. Sí, porque si valías con Francia, te atacan los británicos. Dice, ¿qué opción me queda entonces? Ninguna. No puedes ganar, no puedes perder y no puedes empatar, tampoco puedes dejar el juego. A ver lo que hagas, acabas en un conflicto tremendo. España no pudo salir del círculo, no había forma. España no entra en la guerra en 1804 porque haga una alianza con Napoleón, no entra porque nos atacan los ingleses. Es cuando tú andes la zagata a Mercedes y que vienen del río La Plata. Te provoca un niño en la guerra. ¿Por qué? Porque les da igual. Entonces, ¿qué es lo que hace Francia? Que te tiene como aliado. Llega un momento que ya ni siquiera te necesita, porque eres un vasallo que ya no es ir para nada. Entonces, ¿qué es lo que decide? Quiero ocupar Portugal para cerrar el bloqueo, estos me están incordiando. Bueno, ponemos también a mi hermana aquí y a la que les den. Es decir, al final, te encuentras con que por muy bien que lo hagas, no tienes camino hacia el que ir. Entonces, el problema que, para conchichar tu pregunta, claro. Sí, el problema del identitarismo español es que es absurdo que nos estemos peleando cuando nuestro problema no lo vamos a resolver peleando. eso es lo que yo pienso. Claro, es evidente. Ese es el paso uno, que es hacerlo bien. Ese es el paso uno. Luego, a partir de hacerlo bien, luego tendrás que jugar con la suerte. Pero si lo haces mal, es que entonces ya la suerte te va a dar igual, porque pierdes seguro. Entonces, eso es lo que creo que aquí, que tiene una longitud de miras del tamaño de un milímetro o un nanomilímetro, no ve a nadie. Sí, es que es increíble que estamos discutiendo sobre estos temas. A mí que alguien está discutiendo sobre el indio español ahora mismo, sobre una posible independencia que era el oña de perra, chica, tú, tú que afuma. Pero tú sabes lo que estás diciendo. Dices, pues no la cosa, están ahí metidos. Pero metidos... Se parece un disparate. Es todo un disparate monumental. O sea, es que es el menor de nuestros problemas. O sea, de hecho, no es ningún problema. Sí, pero se está convirtiendo en un problema. No tenía ni que existir el debate. O sea, es que es tan estúpido, tan absurdo, tan ridículo y te elimina de tal forma para las energías. Es decir, que es que es ridículo. Es decir, que tú hablas de esto en la edad media, pues bueno, pero si España entera pasas de parte a parte en coche en un día. Pero si somos un país enano. Si no somos nada. Es decir, y no siendo nada, somos una de las principales potencias económicas del mundo porque lo somos. O sea, y la quinta economía de Europa, cuarta en la Unión Europea, bueno, con danos británicos o vayan o no. Es decir, imagínate, imagínate si esto no te hace perder energías, tiempo y esfuerzo. Muchas. Yo estoy convencido de que es un camino un poco, no sé, no lo veo yo tampoco. Yo lo único que intento, bueno, ni siquiera que intento, porque no es ni un objetivo, es por lo menos dar a conocer, pero vamos a ver, que los españoles somos en conjunto. Eso es cierto decirlo. Lo dije porque lo propone hace, cuando estaba hace muchos años a Arsos Vientos, somos una de las comunidades históricas más exitosas de la historia. Bueno, eso es un convencimiento. No, hay un hecho evidente. Pues ese es un idioma más hablado. En el que estamos hablando tú y al menos. En castellano. Si eso no es un éxito, ya me contarás. Es decir, es un éxito absoluto nuestra historia. Somos quienes hemos dado forma al mundo. Nosotros los portugueses. El resto es un paisaje. Nadie más. Si lo hemos construido todo, es nuestro entero el mundo tal y como tú le ves. Somos los primeros que le dimos la vuelta. Somos los primeros, bueno, de hoy, con nuestra crisis de identidad, el año que viene dirán que cuando sea el aniversario, que era portugués, me ha caído una espobada así. Es que como, quieren desfajarlo como sea. Claro, o sea, la destrucción de la identidad española hace parte de... Claro, forma parte porque es muy cómoda. Es muy cómoda para los que consideran ciertas ventajas en el mundo y las dan. Es que las dan. Es que las dan claramente. Hay cosas que forman parte de la psicología que no se quieren entender. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me perturba un poco. Yo pensé que los éxitos deportivos españoles, que ahora mismo es lo que nos hace ser más conocidos en el mundo, iban, en cierto modo, a mejorar nuestra imagen en el mundo. Pues es sorprendente, pero no la mejora. Ah, ¿no? No, no, precisamente no. Sigue estable. Sigue exactamente igual. La gente no te compró una lavadora porque el Real Madrid gana el 14 Copas de Europa o 15 o el 16 o el 17. Bueno, eso también tiene su sentido. Y dice, bueno, claro que lo tiene. Claro que lo tiene si no fuera porque en general uno de los elementos de que tú empieces a vender es que seas conocido y que generes confianza. Quien es muy bueno en muchas cosas tiene que ser bueno en todo lo demás. Bueno, esto es verdad que en España se va anotando ligeramente. Nuestra posición del mundo va bajando, pero por efecto no es culpa de que lo hagamos mal, sino porque las poblaciones de otros países crecen mucho más. Por ejemplo, México es normal que en unos años claramente no supere. Y pues es normal, claro que tienen 140 de habitantes pues claro, no superarán como se ha pasado ahora sí. Pero eso hay que decir que nosotros lo estamos haciendo mal. Lo que lo estamos haciendo es de manera descoordinada y con una cierta falta de pérdida de esfuerzo que dedicamos a hacer idioteces. En vez de a trabajar en uno que... lo que es lo principal de nuestro tiempo estamos en España dedicando mucha energía a hacer idioteces. Al tonto, sí, se hace el tonto. Pero además de una manera muy notable que hay gente que disfruta con ellos. mira cómo se están los tontos. Ya estamos metidos en sus líos habituales. Ahora, para terminar una última cuestión que antes has mencionado transversalmente. En toda esta panorámica que estamos someramente retratando, el papel del yihadismo, el fanatismo islámico, la psicopatía religiosa del islam, ¿tiene algún lugar en esto? ¿Cómo lo encajamos? Sí, aquí, si yo doy mi opinión, le voy a hacer todo el mundo muy rara. Es que lo ves, hay dos factores, solo dos. Desde el punto de vista, vamos a llamarlo ojo estratégico mundial, el islam va a perder. Va a perder, o sea, va a un conflicto y lo va a perder. Lo va a perder seguro. Bueno, lo ha perdido antes de empezar. Ya lo ha perdido. Lo que defiende el yihadismo no va a ir. Eso no va a ir a ningún lado. Eso no va a ir a parte, va a perder. Van a perder, entre otras cosas, porque el yihadismo tiene la desgracia que utiliza el 50% de su fuerza, dado que excluye a las mujeres. Y como luego se quita otro 50%, porque es imposible que un semejante disparate convenza a todo el mundo, tiene siempre un núcleo muy pequeño. Muy radical, pero muy pequeño. Ese núcleo, sus enemigos pueden estar muertos de miedo, pero siguen siendo sus enemigos. Las sociedades islámicas de un tipo yihadista acabarían siempre en un Afganistán, una sociedad permanentemente en guerra, en guerras circulares y eternas, porque siempre hay un grupo más radical que tú que piensa que interpreta mejor a quien por el ángel. Entras en un fanatismo de puritanos, en guerras eternas de puritanos, cada vez más perfectos y más perfeccionados, que se matarían eternamente hasta masacrarse en una guerra sin fin. No va a ningún lado. Pero por otro lado, hay un factor que sí es importante, que agrava eso, aunque no vaya a ningún lado, que es el factor demográfico. Ese sí que es importante. Uno, ya se puede decir claramente, la conversión masiva de África al Islam, que es imparable, la entrada masiva del Islam en Asia desde sus dos grandes núcleos de rodeadores, que son Pakistán, básicamente Pakistán y el entorno de Bengala y Indonesia, cuya población crece de manera absolutamente desbocada, y que plantean un problema de que enlazan dos factores que pueden perturbar al resto del mundo. Hasta ahora, el Islam tenía un problema, y es que no cruzaba nunca sus fronteras naturales. Estaba siempre a su punto. Pero las estaba desbordando. Porque les hemos aceptado que las desborden. O sea, porque se pensó que nosotros, que somos los más listos, los más guapos, los más inteligentes, los más chupi guays, podíamos convencerles de que estaban equivocados. Pero tú no puedes convencer de que está equivocado quien sabe que tiene la razón por ser nada a Dios. Entonces, tienes un problema muy serio. Entonces, tú no puedes parar un crecimiento como el que hay ahora mismo. Es decir, es muy difícil, lo digo claramente, que tú, puede que no, no quiere decir que esto que vayas una gara, pero es imposible que no pase nada. O sea, es imposible que no pase nada cuando la población islámica sea la mitad de la sociedad. Sí, pero entonces tú planteas, y ya terminamos con esto, que por un lado, toda esta locura yihadista es caníbal, es autodestructiva, es autodestructiva, pero al mismo tiempo hay un factor que no podemos dejar de obviar, que es la expansión del Islam, la conversión de regiones enteras del mundo al Islam, y su poder demográfico, que es mayor que el occidente. Exacto, todo eso compensa su incapacidad para el que gobernarse bien y para generar un modelo. Es decir, cuando se va a la elisis, el elisis, bueno, el elisis, por favor, si el elisis no consigue acabar en el correcto sirio, el elisis no es un manazo ni para Jordania, no es nada, otra caca. Es decir, otra cosa es que el efecto indirecto de elementos de terrorismo en nuestra sociedad hace un daño psicológico terrible. Porque fíjate, voy a un ejemplo y ya con esto acabo. Alguien puede decir, bueno, si son tan malos, tan malos, tan malos, porque no envenenan el agua, porque no empiezan a matar gente malada. No, porque eso haría que acabaras contra su núcleo aquí, generarías una reacción brutal. No, esto es como la de la rana que meten en una olla, hay que hacerlo poco a poco. Que te vayas cociendo en tu propia agua caliente hasta que te cuezas. Porque si de repente golpeas, la reacción contra ti va a ser más fuerte que el golpe que tú das. Lo están haciendo desde el punto de vista estratégico, muy bien. Otra cosa es que desde el punto de vista de lo que significa, están tan atrás y están tan acabados que difícilmente vas a una solución a nada. Vaya. Ok, oye tío, pues interesantísima esta conversación. Ahí, yo creo, para otro día quedar y seguir conversando. Bueno tío, fuerza y honor. Muchas gracias por venir.